Entregamos un termotanque, ya que el que había en el hospital ya hacía más de 3, 4 meses que estaba sin funcionar. Bueno, y la cooperadora del Sanco vio la necesidad de poner un termotanque nuevo. Bueno, hemos puesto, como se ve en las imágenes, un termotanque de 125 litros. Y bueno, seguimos trabajando y ayudando a lo que es el Sanco local. Como podés ver también en las imágenes, vemos un deterioro bastante avanzado en lo que es cocina y en el edificio en sí. Y bueno, como sabemos que el hospital no está pasando por un buen momento económico, vamos a tratar de ayudarlos y de ver la posibilidad de arreglar un poco lo que es el edificio dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, también ya que estamos, a la gente de acá de San Martín de Sescoba, perdón, al pueblo en sí, le pedimos la colaboración con el tema de los socios. Hay una chica que está cobrando ya las cuotas, tenemos más de 150 socios aproximadamente, y bueno, queremos seguir sumando. Y bueno, lo que estamos esperando también es la renovación de la comisión del Sanco en sí. Sabemos que hace muchos años que hay gente que ya está cansada, por decir, que ya hay gente grande. Bueno, nosotros tenemos la suerte de ahora poder integrar esta comisión. Creo que ahora en estos días ya se renova la comisión esta. Y bueno, vamos a ver si alguno de los integrantes de esta cooperadora podemos entrar para poder seguir ayudando y más de cerca también al Sanco. También estamos viendo la posibilidad de organizar algún evento, algo como para reunir fondos, para seguir ayudando al Sanco. Sabemos que es algo muy importante en nuestra localidad el hospital. Bueno, tenemos un edificio muy importante y bueno, el cual tenemos que ayudar entre todos para poder dejarlo como realmente se merece el hospital en nuestra localidad.